Partido de la unidad, los que elige la gente. Por la movilidad, por la seguridad y por la participación ciudadana. Por la salud, por los habitantes de la calle. Por los niños, por el empleo, por la educación. Yo soy de los que elige la gente. Yo soy de los que elige la gente. Soy el hombre que trabaja como la hormiga. Por la educación de calidad. Voy a trabajar por el mínimo vital. Movilidad, educación. Por la seguridad vial. Con la educación bajan los índices de pobreza. El enano se le creció a Bogotá. Porque va a trabajar por la defensa y los derechos de las personas con discapacidad. Soy de los que elige la gente. Yo soy de los que elige la gente. Yo soy de los que elige la gente. Yo soy su amigo alcaleño. Por el deporte. Por la unión de la familia. Comprometido con causas de inclusión social y reinserción social. Todo con transparencia y honestidad. El 27 de octubre seremos ganadores. Nosotros somos de los que elige la gente. Yo soy de los que elige la gente. Yo soy de los que elige la gente.